Con Roberto Pavón, Irene Garay, ellos son los profesores del Rejunte. Empezamos por las damas. Irene, ¿cómo nace el Rejunte? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en el horario que se va a emitir. El ballet del Rejunte empezó hace 10 años con un grupo de bailarines ya formados de distintas... Estilos, disciplina. Gracias. Distintos estilos. Veníamos de distintas escuelas. Uno venía del ballet Branche, otro del ballet de Ticho Vega, otro de bailar con Jorge Vidoni, yo que pasé por el ballet Salta. Y bueno, nos juntamos porque hacía mucho que no bailábamos. Y con un grupo de amigos dijimos, vamos a hacer algo, que ninguno estaba bailando en ese momento. Y empezamos a ensayar y a marcar distintas coreografías. Y sin saber que iba a seguir a través del tiempo. Bueno, un día, en tanto ensayo, surgió una presentación, un show, y no teníamos nombre. Entonces empezamos a pensar cómo nos íbamos a presentar. Y se le ocurrió poner Rejunte, porque éramos un rejunte de estilos. Y bueno, de ahí quedó el nombre, Ballet del Rejunte. Después, por cuestiones laborales, o algunos dejaron de bailar, porque decidieron formar una familia, y la familia por ahí no estaba de acuerdo con que se siga con el baile. Se fueron yendo y empezaron a venir los más grandes. Empezaron a ver los ensayos y empezaron a venir. Y bueno, quedó a Valera el Rejunte conmigo al mando. Así que, así, personalidad. Bien, Roberto, por lo que sabemos, vos te acoplaste al Valera el Rejunte un poco tiempo después, no cuando se formó. Si no, hace un tiempo atrás, contanos cómo fue y por qué viniste a participar en el Rejunte. Bueno, primero, antes que nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependen de cómo se evita esta transmisión. Bueno, antes que nada, antes de aclarar todo, simplificar un poco al llegar acá al Rejunte, me encuentro con una familia maravillosa, donde no solo aparte es un panel, un grupo de baile, esto va un poquito más allá, porque es una familia. Y la verdad que estoy muy contento. Yo aproximadamente estoy hace cinco años en el Valera. He pasado por el Junto Valé también, formando el Junto Valé. Y bueno, aquí tengo la oportunidad de de reencontrarnos nuevamente con Irene después de tanto tiempo. Y tengo la posibilidad y la enorme experiencia de poderme, o poder, poder bailar junto con ella y estar un poco también a la frente de todos los chicos que estaban en ese momento. Y ahora, bueno, nuevamente se está ganando un poquito más a la gente. Así que... Acá estamos. Acá estamos dando una mano grande a Irene, mi gran compañera, y tratando de que esto siga un poco más adelante. Bien, Irene, Roberto decía que esto es una familia y que va más allá de la danza. Sí, tal cual. Porque más allá de que los chicos bailen, también participan los padres. y acaba de venir uno de los primeros integrantes del Red Hunter. Vení, Leo, fumate. Bueno, los padres acompañan a los chicos. La mayoría de ellos, los padres están acompañando, ayudándolos con el tema del vestuario. Él es Leo, y Leonel, abuelo, que fue uno de los primeros integrantes del Red Hunter. con su descendencia, Julián. Hola. Él fue mi compañero antes de que venga Roberto. Después, por cuestiones muy notables, por cuestiones naturales, él tuvo que dejar el ballet, pero bueno, siempre nos visita, y a veces cuando Robert no puede, viene él a acompañarme también, a bailar. Y bueno, como decía, la familia está muy presente, detrás de los chicos. Una vez, hubo un espectáculo, que uno de los papás, José Alderete, nosotros decimos Juki, bailó en el escenario, por primera vez, y compartió con su hija. Bueno, tanto Roberto como yo, tenemos la suerte de compartir con nuestros hijos, el escenario, y es muy gratificante. Es muy gratificante. Y la mayoría de los chicos que están acá, algunos son sobrinos, yo tengo acá tres sobrinas bailando, Rubicita por acá, y las dos chiquititas. Después está Tommy, que también baila con su papá, que hoy viene más tarde, porque viene de trabajar. Entonces, se hace una familia, y todos compartimos, todos estamos juntos compartiendo. Tengo una pregunta. Vos sabés mucho lo que es la contención de los chicos. Hemos visto la disertación en el Centro Cultural San Martín, la dedicación que tenés en tu trabajo, pero aparte que lo sentís. ¿Sentís que es una diferencia poder tener en un lugar a chicos tan chicos y después que vayan creciendo? ¿Sentís que hacés una diferencia y no dejarlos que estuvieran en la calle sin hacer alguna actividad? Sí, es muy importante, porque no solamente, como dijeron los chicos antes, aprenden a bailar, sino que realmente se hace una familia y una contención, porque acá a veces vienen los chicos con problemas ajenos a lo que es el baile, con problemas familiares, tanto los chicos como los papás. Al ser una familia, tratamos de condenarnos entre todos. Inclusive, en momentos míos difíciles, también tuve contención de ellos. Entonces, es lindo, es importante, está bueno, está bueno que se unan. A mí me gusta mucho porque muchas veces ellos por motus propios se reúnen, se juntan y también los padres. De acá empezaron algunos siendo los papás de tal y tal y algunos son compadres hoy en día. Hay muchos de ellos que son compadres. Inclusive yo tengo acá a mis padres. Ah, el zapateador. El zapateador, que les fue el marino. Muy bien. Roberto, para ir finalizando, el 7, está todo opuesta a la expectativa al 7 de octubre. Ojalá que salga lo mejor posible, se los deseo de corazón, porque aparte de que puedan bailar y una de las cosas que dijo Irene, que la escuché decir a Irene, que los folcloristas son muy solidarios entre sí, que van a venir a participar, que es por una buena causa juntar dinero para arreglar el club, para que todos los que vengan acá, no solo de la disciplina del folclore, sino participar del club, tengan unas instalaciones mejores. Quería que le dijeras a la gente, Roberto, qué es lo que van a encontrar el día 7 de octubre, a partir del mediodía casi. Mira, más que nada, lo que se va a encontrar la gente, cuando vean y esté presente en el espectáculo, va a ver, principalmente con el tema de los chicos, corazones contentos, porque eso es lo que vivimos a diario nosotros, y con mucho entusiasmo, más que nada, los chicos, los chiquitos, a pesar de que a veces renegamos el juego con los chicos, pero los chicos le ponen, le ponen la gana, y a veces te sacan la sonrisa, y te dan ganas de seguir adelante, y de darle más. Principalmente los chicos, los corazones mantienen, muchos más, aquellos chicos que van a debutar, el día 7 de octubre, y con el tema de los grandes, más que nada, le ponen la pasión, el carisma, y todo lo que uno le va aportando, también diariamente, tanto Irene como yo, y después con respecto, a los artistas invitados, tenemos la alegría, tenemos la chispa, de ahí hay un conjunto muy lindo, de baile, que a pesar de ser adultos, tienen muy buena energía, y eso es lo que va a captar la gente. Muy bien, muchísimas gracias, para prestarse, a la cámara del canal, me alegro muchísimo, haberlos conocido, de haber venido, vamos a estar ese día también, para registrar todo lo que pase, me alegro, que ustedes, hagan esto por los chicos, ojalá que sea contagioso, la chica que quiere ser profesora, es un buen augurio, de que hay futuro, para el folclore, y que sale de esto, porque este es el semillero. Acá tenemos el futuro, igual que si me das, un tirito más, quiero nombrar a los artistas, que vienen a colaborar, vamos a tener a Oscar Ocaño, un gran cantante, Santiago, Marcelo Cejas, Santiago Quinta, Daniel Greco Doy, el ballet Ponchos y Lanzas, que fue en el ballet, donde nos iniciamos con Roberto, cuando éramos chicos, de la mano de Ángel Hernández, que se volvió a unir, después de más de 30 años, y nos volvemos a reencontrar, con un montón de compañeros, amigos, ellos van a estar colaborando, los cantores de Echeverría, que son un grupo de Montegrande, muy bueno, Paulita, Matías, bailan tango, junto con Luis y Aldana, y, ¿quién más? Astilla y Palo, un grupo divino, que hace música de latiflano, Más que los dejan a sufrir, y bueno, y el ballet del Rejunte, haciendo diferentes cuadros, de las zonas de la Argentina, del litoral, en la zona del noroeste argentino, y del centro de Argentina, tratando de mostrar, las distintas clases de folclore, que hay en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias.